Esta canción habla sobre, digamos, la parte oscura o mala de los seres humanos, ¿no? El vacío que a veces nos carcome y que nos hace trasladarlo a la vida y al mundo, ¿no? Y generar, pues, ojalá generar una tendencia, un torrente hacia la nada, precisamente se llama nada. El vacío que a veces nos hace trasladarlo a la vida y al mundo, ¿no? El vacío que a veces nos hace trasladarlo a la vida y al mundo, ¿no? El vacío que a veces nos hace trasladarlo a la vida y al mundo, ¿no? Como los profetas en el fin, que hablan de la nada. Como un sentinela, dice así, para tomar su arma. Como si un torbellino fuera la colección de mis ideas. Como si el latino de mi juicio fuera la carencia de verdad. Se alza la vida ante mis ojos, me acaricia y yo no siento nada. Yo no siento nada. Yo no siento nada de lo que sentí por vez primera, cuando nací en la primavera. Política y negocio de mis entrañas. Una apuesta inmensa no perder. Como si anduviera por ahí, suelto el deseo un fantasma frío y voraz. Crudo y sangriento sufre un delirio. Indescifrable es un martirio. Insoportable, todas las semillas que sembramos han sido abandonadas a morir. Se mueve la vida y yo no hago nada. Yo no hago nada. En fin, es cierto algo siniestro, que pareciera ser muy nuestro. Política y negocio de mis entrañas. Una apuesta inmensa no perderé. Una estela se disuelve en el viento Todo es guerra si nos forzamos Crédulos del precio a la dignidad Se mueve la vida y yo no siento nada Yo no siento nada De lo que sentí por vez primera Cuando nací en la primavera Mis ojos se derriten y se hunden Intentan separarme de lo que fui Y yo no hago nada Yo no hago nada He descubierto algo siniestro Que pareciera ser muy nuestro Política y negocio de mis entrañas Una apuesta inmensa a no perder A no perderla nada A no perderla nada Y lo que sentí por vez primera Cuando nací en la primavera Política y negocio de mis entrañas Una apuesta inmensa a no perder A no perderla nada A no perderla nada Gracias.